¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer Bienvenidos sean a un nuevo episodio De esto que es el modo historia El modo espíritus de Super Smash Bros. Ultimate El día de hoy estamos continuando En donde lo dejamos en el episodio anterior Y como siempre les recuerdo No se olviden de dejar su apoyo En esta bonita serie para que la sigamos subiendo Hasta el final, vamos a continuar A partir de este punto Y vamos a pelear contra un Squirtle Creo que traigo el equipo, si, de hecho ya me lo había puesto Traigo el equipo suficiente Como para pelear contra el Squirtle El equipo Squirtle, creo que van a salir muchos Si, son 4 de hecho Aquí vamos a pelear contra 4 Squirtle Y a ver que, andale Les dejé caer la espinita Les dejé caer la espinita justo ahí Bien Soy yo, tienen Es como si tuvieran Ultimate Soy yo, se ve como si tuvieran Ultimate Bájense, bájense, bájense por favor Uy, se bajó uno pero no es suficiente Ese sí Ya, dos menos ¿Tres menos? No, aún no Ahí está, ahora sí Acaba de llegar Acaban de llegar otros dos Queda uno No, de hecho no acaban de llegar Son de los mismos Ahí va Uy Eso casi sale mal Adiós No lo dejes regresar No lo dejes regresar Muérete desgraciado Un pistolazo en la cabeza Y me dieron ali, mira Agua y hielo Los ataques de agua y hielo Pistola de agua De Squirtle Creo que potencia los ataques de agua y hielo O sea que si tengo un personaje Que sea de agua o que sea de hielo Parece que le va a potenciar el ataque Eso es lo que entiendo yo de ese espíritu No lo sé Puede que sí Puede que no Pero mira Seguimos avanzando por este lado Aquí a quien tenemos Creo que es Diddy Kong Es Diddy Kong Y esto no me sirve Vamos a tener que cambiarnos algo por defensa Nos ponemos este Nos ponemos este Lo malo de este es que no le puedo poner Los otros espíritus chiquitos Necesito conseguirme uno de estos Pero Pero chido Uno que tenga más slots Uno de más nivel Para poderle poner otros Otros de apoyo Otras cosas de apoyo Que me ayuden En las batallas Lo bueno es que solo es un Diddy Kong Malo que fueran 80 mil Como de repente salen ¿No? Dele Bájate, 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 bájate Uy Y la aplico Creo que este nada más anda bailando No sé por qué tengo el presentimiento De que este nada más anda bailando Sí, creo que sí Bueno, igual Igual nos lo reventamos ¿Eso? ¿Eso? No lo dejes que vuelva No lo dejes que vuelva Híjole, sí regresó Híjole, ya valió No 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 Uuuu Eso La libramos La libramos Bien Bien, bien, bien Cuidado, cuidado Ya lo había sacado Y se atrevió Se atrevió a regresar El infeliz Bien Ya, ahora sí No lo dejo que regrese Híjole No le alcancé a dar con la cerecita Ahí va Ahora sí Ah, caray No le vi Qué triste Ay, otra vez ese mendigo ataque Ah, así que esto de eso se trata De que van a estar saliendo relojitos de estos Ay, me volvió Le salieron dos seguidos Y me ralentizó una tras otra Ok Mira Le pegué Le pegué estando en cámara lenta A ver Ahora sí, ya no tengo que dejar que agarre Ninguno de esos relojes Ninguno de esos relojes Ah, mira, se cayó Creo que se resbaló con un plátano, eh No lo alcancé a ver bien Pero creo que se resbaló con un plátano Y se cayó Pues si no, pues qué triste Qué triste Subimos de nivel el espíritu este de De defensa Que nos va a ayudar mucho Entonces A ver qué nos espera aquí adelante Necesito otro Ese de defensa la verdad no me gusta Pero hasta ahorita es el que hemos conseguido Igual podríamos intentar cambiar de ruta Pero no Nos está viendo bien de este lado Además, mira acá Mega Man Mmm Pelear contra Mega Man Pelear contra Mega Man Nos llevamos este Nos llevamos este Y Ah Tenemos dos nuevos Mira, este Es el de Roll Los proyectiles Aumenta el poder de los proyectiles Este Pac-Man Lanza proyectiles Así que podría ser bueno Mmm Decisiones Decisiones No te enterrarán con objetos Ni ataques A ver Vamos a llevarnos este Vamos a llevarnos este Creo que podría ayudarme Podría ayudarme en algo Ya lo veremos Ya lo veremos Además ese espíritu que tiene Mega Man El de Top Man Se ve Ay, son varios Mega Man Aparte Aparte son varios Mega Man Bien Gracias A todos Ay, ya gané La clave del éxito Fueron esos pinchos Que aventé en medio Las espinas que aventé En el centro Son las que Las que hicieron La jugada maestra Aquí Ay, no vi lo que hacía El espíritu de Top Man Pero bueno Pero bueno A ver que Abrimos un nuevo camino Igual nos dan Un nuevo personaje Por este lado Yo no sé Híjole No me digas que ese es Little Mac Creo que sí, eh Estoy casi seguro De que este que está acá Sí, es Little Mac Y es Little Mac XXL Estaré listo Para pelear contra Little Mac XXL ¿Saben qué significa L XXL, no? Ese sí Yo sé que ustedes lo saben Sé que ustedes Lo saben Pelearé usando A Pac-Man ¿A quién más tenemos? A ver De quién me acuerdo A quién más tengo Tengo a Donkey Kong Si no Si no recuerdo mal No sé Pac-Man Hasta ahorita Es el que más Me ha agarrado Es el que más me ha agarrado Yo creo que sí Nos quedamos con Pac-Man Vamos a aventarnos La pelea contra el gigante De Little Mac Aquí Justo aquí Por si ya es peligroso Little Mac Ahora imagínate En XXL Míralo, míralo Miren ese tamaño, eh Miren ese tamaño Bien Cuidado, cuidado Que no te pegue Ok Ok Cuidado, cuidado Bien Hay que estarle bajando Machin 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 viva Eso 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 no le dio Pero bueno Uf, ese sí que me dio, eh Ya merito Ya merito Oh Bien 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 Lo alcanzamos a tumbar Si me alcanzaba a meter ese golpe que estaba a punto de darme Yo creo que sí me mandaba a volar inmediatamente Inmediatamente me aventaba a volar Qué bueno que lo alcancé a ver yo primero Si lo alcancé a meter primero No hombre No hombre, Pac-Man Es tremendo Ah, caray Qué lugar es este Jigglypuff Aquí está Jigglypuff Y acá está, creo que el aldeano Sí, creo que sí Creo que así está la cosa Y me tengo que cambiar esto Por Por este de aquí Bien Y nos volvemos a poner los que me han estado funcionando hasta ahorita Que es este Y en el caso del otro ¿Este qué hace? Mira, estos son buenos Pero Confía en inmunidad al veneno No me sirven realmente Esos de momento Llevarás un ataque espiral Tus saltos Se convertirán en ataques Ah, caray Tus saltos se convertirán en ataques ¿Quiero probar eso? Quiero probar eso Nunca lo había visto A ver qué sucede Y creo que vamos a pelear contra dos Jigglypuff A lo que veo, eh De hecho son tres ¿Cuál es dos? Y uno es chiquito Y los otros dos están grandotes ¿Y ese Jigglypuff chiquito qué? Y creo que este cada vez que le pego se hace más grandote Creo que ese Jigglypuff cada vez que le pego se hace más grande Híjole, ya me durmió Ya me durmió Ya me durmieron No Eso Híjole, ya me durmió otra vez Levántate, levántate, levántate Le vi Le vi Híjole Es que entre los tres se agarran durmiéndote Entre los tres se agarran durmiendo No Uy, se me alcanzó a dormir Desgraciado Vino Ni chance Me dan de dar un golpe ¿Eso? ¡No! ¡No! ¡No me duerman! ¡No! Allá voy Allá voy Eso, nada más hay que mantenernos a distancia y... Creo que todo está bien Me durmió Justo lo que tengo que evitar es eso Que no me duerman Que no me du... ¡Oh! Me dieron Uy, no, estuvo cerca Ahora sí ya me reventaron, ¿eh? ¡No! Ya Estoy bien Estoy bien muerto ¿Eso? ¡No! ¡Sácalos a volar! ¡Sácalos a volar! ¡Adiós! ¡Uno! ¡No! ¡No! Ya ¡Valí! ¡Uf! Tengo la definitiva, ¿eh? ¡No! ¡Justo cuando le iba a saltar la definitiva! Justo en el momento en el que le iba a saltar la definitiva Me mete una cachetada Y eso que somos bola contra bola, ¿eh? ¡Batalla de pelotas! Esta es la batalla de las pelotas Cuidado, cuidado, cuidado Están spameando con ese méndigo ataque y me cae mal ¡Oh! No lo tenía, ¿eh? Este ataque... Este no me lo habían dado y ahora sí ya me lo dieron el de saltar y pegar Creo que ya se me acabó Solo tenía unos cuantos saltos y ya se me acabaron ¡Uy! ¿Qué no le había pegado? Uy, yo le había pegado Pero parece que siempre no ¡Adiós! ¡Shit! Es que te duermen inmediatamente Todavía se tardan un rato en dormirte Pero es inmediato ¡Eso! 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 ¡Uf! ¡Cuidado! ¡Eso, bien! Estoy muy a la orilla Esto es peligroso Estoy demasiado a la orilla Demasiado Bien El chiquito también está regando ¡Uf! ¡Perfecto! ¡Y! ¡Sí me alcanzó a dormir a esa distancia! ¡Ándele! ¡Ay! ¡Sí me durmió y eso que lo quise agarrar! ¡Ay! ¡No le alcanzo a pegar! ¡Levántate! ¡Rápido, mono! ¡Ah, pero así! ¡No! Ok Eso es lo que quería, ¿no? Hacerme enojar era lo que querían ¡Adiós! Por lo menos aguanté hasta que saqué la definitiva Porque si no ¡Uf! Chicos del coro Me dieron un espíritu medio rarito Pero Pero tiene tres ranuras O sea, es de nivel tres Es de tres estrellas Creo que ya tenemos nuevo Integrante del equipo, ¿eh? Ese espíritu me puede ayudar bastante En futuras batallas Sobre todo por los tres Por los tres espacios que tiene Para poner apoyos A ver, ¿seguir por aquí o seguir por arriba? ¿A quién quién está? Aquí estaba el aldeanito Pues mira, vamos a seguir por la ruta en la que vamos ¡Híjole! ¡Híjole! Está Richter aquí ¡Mmm! ¡Mmm! Bueno, vamos a ponernos el de defensa Nos ponemos el de defensa El único que tenemos El único y más fuerte que... Me gusta la música, ¿eh? La música de Shovel Knight Que está sonando a escuchar ¿Listos? No, no es la de Shovel Knight Es la de... ¿O sí es de Shovel Knight? No, de hecho es la de Castlevania No, creo que sí es de Shovel Knight La música que suena No sé Estoy confundido en este punto Pero mira ¿A volar? Bien Adiós ¡Uy! ¡Qué bueno que no me puse ahí, eh! Bien Bien Tiene buen rango con esa guadaña Tiene que tener cuidado con... Ok Ok Se murió No sé cómo se fue de aquel lado Pero se murió Ese espíritu de Shovel Knight ¿Me va a dar la guadaña? Supongo que... O sea, ese... Ya sé que ese no se llama Shovel Knight Pero es del juego de Shovel Knight ¿Cómo se llama ese? La verdad no sé Pero sé que es de ese juego ¿Quién tenemos aquí arriba? Capitán... G... Givión Capitán Givión Maestro ¡Ay! No puede ser No puede ser ¿En serio voy a luchar contra mí? ¿De verdad se trata de luchar contra mí mismo? Mira, me voy a poner este ¿Sí me pondré este? No Me voy a poner el de las espinas Que ayuda muchísimo Me voy a poner este Que es el de los proyectiles Y me voy a poner un último Que sería... ¿Este qué hace? Reduce algo el daño producido Al pisar el suelo ígneo No, a ese no me interesa Llevarse una varita Que golpea al rival con ella Para drenar su... Su energía Ese podría ser Potencia algo Los puñetazos y codazos Va Me quedo con este Me quedo con este Voy a pelear contra mí mismo Contra mi mí En cuanto me den A mi personaje mí De hecho no es mi personaje mí O si es el mío Pero con otra cara O sea, es un mí No el mío exactamente Pero es uno Es uno y es lo que importa Ahora me toca a mí La pistolita, mono Híjole, ya la suicidé Híjole, ya suicidé la pistolita Valiendo gorro ¿Eso? ¿Aquí hay otra pistolita? Uy, qué bien Qué bien que salió eso, eh Toma Toma ¿Quién? Toma ¡Ay! Se alcanzó Se alcanzó a invulnerabilizar En ese momento Ahí está, pelo Ok No es mi mí Pero cuando sea mi mí Me voy a quedar a mi mí Espíritu maestro ¿Ese espíritu maestro qué hará? Me pregunto yo ¿Qué hará ese espíritu maestro? Se ve interesante Se ve interesante Tal vez en algún futuro Si me lo desbloquean Ustedes me dijeron Según recuerdo Me dijeron en los comentarios Que sí Ya está disponible La actividad de este espíritu Capitán Jibión Ok ¿Cuál es la actividad? Bueno La cosa es que ustedes me dijeron Que según sí puedo Obtener a mi personaje mí Más adelante Entre más avance No sé dónde estará exactamente Pero Lo puedo obtener Y creo que eso es lo que importa ¿No señores? A ver si lo conseguimos pronto Para poderlo utilizar Y ahora sí que me hagan los mandados todos Amigos Por aquí vamos a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de apoyarlo Fuertemente con su like Si yo veo que le siguen dando Mucho apoyo A esta serie de espíritus De Super Smash Brothers Tengan por seguro Que la voy a seguir subiendo Hasta que lleguemos a su final Así que no se olviden De compartir con sus amigos Y pues Sigan dando mucho amorcito En los comentarios Yo por el día de hoy Me despido Y nos vemos la próxima Chao Correle Pac-Man Correle 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 Correle